Hola muchachos, ¿cómo están? Fuera del heavy metal, fuera del metal Les enseñaré un ejercicio para perder la grasa No hay nada mejor que hacer cardio según los gordos, pero no es eso Para bajar la grasa del cuerpo es acelerarlo al máximo Y para acelerar necesitas tener masa muscular secreto Y así tu grasa será gradualmente consumiendo por los músculos Y obviamente hay mucho más, ¿no? Pero hay que entrenar Les enseñaré un pequeño ejercicio mezclado con abdomen y peso Vamos a ir con esta pequeña roquita y vamos a hacer abdominales con esta pequeña sorpresita No pesa mucho, para un principiante está bien esta piedra Vamos 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 Ahora sí, mis queridos amigos. Así pueden entrenar todos los días, todos los días, hasta que les arda, les arda el abdomen, fácilmente, tienen que entrenar, eso, la fuerza del metal está en mis venas, somos guerreros, somos guerreros, somos romanos, y así somos máquinas de guerra, lo tenemos en los genes. Así es, si te gusta el metal, tienes que entrenar duro para ser una máquina asesina. El entrenamiento tiene que estimular esto, mis queridos amigos, tienen que entrenar, tienen que entrenar duro. No hay más fuerza, eso, mis queridos amigos de sex, tienen que entrenar. Voy a hacerles un canal típico de fitness, ¿no? Hacemos música y arte, pero parte del artista tiene que cuidar su salud, su salud física y mental. ¡Éxitos!